No te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tú puedes poner tu forma de amar Con todo lo que nos costó estar así, no quiero perder tiempo, quiero estar con vos Me encanta Vos sabés que yo te amo, ¿no? Como jamás pensé que iba más ¡Voy! Tengo la sensación de... Hace como que se hubiese vuelto a nacer Hola, ¿quién habla? Sacá la denuncia ya o te vas a arrepentir ¿Pero qué te paga? ¿Qué me vas a extorsionar vos a mí? No te tengo miedo ¿A quién te pensás que vas a extorsionar? ¿A quién te pensás que sos? No te tengo miedo ¿Estás seguro? La chica esa tuya, la ámbar esa, andará sola en la calle, ¿no? Me pareció ver una chica linda, rubia, medio tristona, puede ser La estás siguiendo a ambas ¿En dónde estás? Sacá la denuncia...